¡Échale maestro! ¡Échale maestro! ¡Échale maestro! Y con el tiempo te pensaba aferrar a mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón Que en la vida estaba escrito que yo y yo Éramos abril y marzo Una boda en el desierto Que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba aferrar a mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!